Estamos de regreso, familia 2.0, don Martín y Quintana. No, no, por favor, las palabras de Esperanza, porque le habíamos dejado de Esperanza. Ahí está Esperancita, por favor. Aquí está Esperancita y miren lo que nos dice. Esperancita, espero que usted esté escuchando el programa. Yo pienso que si se vive bien en familia, o sea, sin familia o con familia, sería el éxito. Yo he vivido, vivo más de 40 años con mi esposo y vivo mal. ¿Qué dicen ustedes? Y se ríe, me imagino que de lo que nosotros estábamos hablando hace un momento. Dice, pero tengo tres hijos maravillosos que son mi vida y nietos divinos. Un aplauso, mi querida. Esperancita, muchísimas gracias. Le mandamos un millón de besos, Esperancita. Gracias por su persistencia y por confiar en que sí le vamos a leer. Yo ahora se me trato en materia que justamente tiene que ver con la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con casarte y vivir en casas separadas? Para eso le queremos dar la bienvenida a Pablo García, psicólogo clínico y terapeuta familiar. Porque sin duda hay muchas parejas que han encontrado la felicidad en casas separadas. Y claro, uno no es quien para estar juzgando. Si es que les funciona a ellos, pues qué chévere por ellos. Pero usted como especialista, ¿qué nos puede decir? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, este es un concepto que se llama Living Apart Together, ¿no? Que está como tomando boga, que ha existido siempre, pero en realidad ahora está como teniendo un poco más de libertad. Se instala de algunas maneras, ¿no? Se instala en la juventud, digamos, cuando estás estudiando, cuando no tienes mucha economía. Entonces, ahí las personas toman estas decisiones por conveniencias económicas. La segunda sección es pasar a los 30 años. Es cuando empiezas a darte cuenta, digamos, mayormente se da en las parejas que se han reconstituido. Tienen hijos o tienen algún tipo de dependencia, o sea, cuidan a uno de sus padres. Entonces, es más conveniente vivir separados por este tipo de condiciones. Y la tercera, que es muy común, estaba investigando ayer, que es en los abuelitos, en las personas adultas mayores que pasaron a los 60 años, ellos deciden vivir así. Y hemos visto de casos, ¿no? Que los abuelos viven separados o viven en cuartos separados y ya no conviven, pero de alguna manera se instalan. Entonces... Pero eso como compañía. Como compañía, ¿no? Pero obviamente... ¿Por ahí se encuentran de vez en cuando o no? Entiendo que sí, ¿no? Ay, ay, ay. No sabía, no decía eso a la investigación. Depende del trato. Pero entonces... La curiosidad. Pero entonces eso sería como vivir como novios, como enamorados. ¿Por qué, o sea, por qué casarse? Es mi pregunta. ¿Para qué casarse si igual puede seguir viviendo así? Esa es la parte que no es para todos, ¿no? Porque estamos hablando de dos personas. Y en realidad está primero construido desde estos constructos sociales de que te casas para estar juntos, ¿no? Entonces, de alguna manera, casi siempre uno de los dos no está de acuerdo. Y ahí es en donde empiezan los problemas porque me genera inseguridad. Entonces, el momento que a mí me genera inseguridad, tal vez para otra persona es conveniente, pero yo no puedo. Yo necesito conectarme, yo necesito estar físicamente presente. Incluso, este casarse y vivir separados también te disminuye como la intención de compromiso, ¿no? Entonces, porque yo empiezo a resolver mis cosas solo o mis cosas sola y mis problemas son míos porque en realidad estar casado significa estar en el aquí y el ahora. O sea, tenemos un problema y ese momento lo resolvemos o necesito estar contigo y conectarme contigo. Esto pienso que no es para todos. Nuestra sociedad no sé si esté lista para eso. Probablemente, si es que pasa, una de las dos personas no está de acuerdo. Pero obviamente, si la pareja llega a ese acuerdo y es funcional, pues funcionará, ¿no? Pero depende mucho de cómo se lleve la pareja. ¿Podría ser que en una parte, digamos, de un diagnóstico de terapia, un especialista en psicología pueda decir, Sankey, veo que tiene muchos problemas, se aman, yo le recomiendo que vivan en casas separadas temporalmente, momentáneamente, porque eso podría ayudar a su relación. ¿Podría ser un buen diagnóstico o una buena solución? Claro, esto se llama separación terapéutica, ¿no? Hay que solo entendamos un tema que en el Living Apart Together no hay patología. Las personas se casan y deciden estar separadas. Entonces, de alguna manera, no hay patología. La separación terapéutica, sí, porque en realidad vemos que ya no tenemos una buena comunicación, hay muchos problemas. De alguna manera hay indecisiones o no sabemos dónde estar. Entonces, tomamos esto. O sea, hacemos terapia individual, nos conectamos en terapia, los dos costeamos los dos espacios. O sea, tal vez un departamento extra o se queda la esposa en la casa con los hijos. O nos cambiamos, ¿no? Alguien sale del departamento. O sea, son muchas las opciones. Pero esto ya está dentro de un proceso de reparación para volver a convivir. No es un proceso de estemos separados para continuar separados. O sea, no he llegado ya a tener el caso en el Living Apart Together que hagas una separación terapéutica porque estás separado. Entonces, ¿para llegar a dónde? Al mismo punto en donde estamos. Es un poco confuso, ¿no? Creo que necesitan mucha madurez emocional. O sea, sobre todo necesitamos como tener esta capacidad de conectarte aunque no estés ahí. Pero nuevamente viene esta típica pregunta de los padres, ¿no? Que a veces no entendemos y que era la expresión que yo decía al iniciar el programa. Que de pronto si viene un hijo nuestro nos dice, hemos decidido casarnos, pero vamos a vivir cada quien por su lado. Y quizá la expresión que tenemos mucho de los padres en mi casa era, ay, Juan Bracarcos, qué ridículo. Es eso, a veces nosotros no estamos listos como para entender estas nuevas modalidades. No sé si esté bien empleado el término. Nuevas modalidades de parejas o estilos de vida o de convivencia. ¿Cómo entender quizá este tipo de nuevas relaciones? ¿Cómo deberíamos asimilar? ¿Cómo deberíamos entender o plantearnos este estilo de vida que han decidido nuestros hijos? Creo que partimos desde el inconsciente colectivo, ¿no? Si respondemos a la pregunta, el que quiere casa, el que se casa, casa quiere, ¿no? Porque estamos hablando de los dos. Es algo que se ha dado mucho a nivel milenial, a nivel juventudes. Hay cosas positivas en realidad. El tema es que siempre estamos en un romance constante, ¿no? Porque no nos vemos, no convivimos. Entonces, no estamos siempre como con esta rutina que a veces apaga la intimidad o la pasión, que es lo positivo. Pero como padres, ¿cómo resolver esto? Tenemos que ver que no sea un factor de conveniencia individual más no por la pareja. ¿A qué me refieres? Como que yo me caso, pero vivo con mis papás y mis papás me mantienen, me ayudan, no aporto en nada. Entonces, en lugar de ser un crecimiento como una pareja, termina siendo una conveniencia individual. Entonces, ahí no sería funcional. Tal vez como padres podemos entender siempre y cuando sea vamos a estar separados porque vamos a ahorrar y vamos a viajar o cada uno tiene proyectos individuales. Pero si suena a un no, ¿por qué? Porque me siento cómodo en casa, aquí tengo todo. ¿Para qué me conecto con mi esposa o esposo el fin de semana? Entonces, ya suena una comodidad que termina siendo danina. Precisamente aquí tenemos una respuesta de una amiga televidente y nos dice así. Dice, buenos días, me casé a los 15 años y mi mamá me dijo, quisiste cosas de adultos de entonces, casado, casa, quiere, topes. Y dice, vaya nomás a buscar dónde vivir y ahí llevo 42 años casados. Por favor, no leen mi mensaje. Ahí está, amiga, ya leímos tu mensaje. Pero claro, esto también es lo que tú mencionabas, ¿no? Muchas veces puede ser como esa comodidad de yo me quedo en casa porque no tengo que gastar. Como padre, ¿cómo podría darme cuenta básicamente de esto? De que si mi hijo o mi hija que decide tomar esta decisión de casarse y quieren vivir, no sé, separados, sea como por esta comodidad o en realidad sea porque aspiran a algo en el futuro como pareja. Yo diría lo más básico como papá. Si yo tengo un hijo que no ha tenido una, ¿cómo se llama? Una, un historial de cosas de este nivel como revolucionarias y me sale con que sabes que yo quiero, quiero casarme y vivir separado. Es como que, a ver, tú no eres tan revolucionario. Sí, sí, es cierto. Aquí pasa algo, ¿no? O sea, tú nunca has salido con este tipo de cosas. Entonces, primero es ese sentir de padre. Saber que mi hijo o mi hija no es así, entonces probablemente sea conveniente. ¿Cuándo se puede dar hijos que viajaron, que vienen de Europa, que estudiaron, hicieron intercambio, que tienen como esta modalidad de vida mismo? Entonces, uno sí puede decir, ok, creo que él tiene la mente más abierta, entonces podría flexibilizarme un poco. Y yo considero que todos esos temas de matrimonio van a ir evolucionando porque hoy en día la juventud ya no es una promesa de vida casarse porque hoy en día tienes muchas cosas más, viajar, seguir estudiando. Antes era como que, bueno, si la vida era así, pim, 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 y hoy en día los jóvenes ya no quieren casarse y si se van a casar van a modificarlo y adaptarlo a su estilo de vida. Entonces, seguramente vendrán muchos nuevos términos, muchas nuevas cosas, porque ya el casarse tradicionalmente ya no es algo así como prioritario para la juventud hoy en día. O sea, quieren vivir, quieren experimentar, quieren hacer muchas cosas, inclusive no quieren tener hijos. Entonces, seguramente iremos viendo más modificaciones del matrimonio. Es decir, hay un principio que yo pienso que ha respetado siempre a lo largo de la evolución de las parejas, que es el amor necesita una construcción constante, la amistad no. Uno puede ser amigo de alguien hace 10 años que cuando te conectas tienes el mismo apego, o sea, eres amiguísimo, pero no con la pareja. Y hay muchas parejas que son kinestésicas, que necesitan el contacto, que necesitan la presencia y otras que no. Pero de alguna manera creo que llegar a coincidir en dos parejas, dos personas que no sean kinestésicas, que puedan sobrevivir en la distancia, podría ser funcional. Pero es un riesgo y es un análisis que se tiene que llegar a fondo, ¿no? No es para todos. Y eso, lo que le contaba hace un momento, el otro día, no sé si vieron la noticia de la influencer que se casó con ella misma. Claro. Y después se divorció de ella misma. No se aguantaba ni a ella. No se aguantaba. Es porque se casan con aro, se casan con el carro, con la moto. Pero, por ejemplo, justo ayer también hablábamos un poco como de adquirir esta responsabilidad. Como padre también decir como si se casa y que venga a mi hogar y yo le sigo manteniendo, o sea, no resulta también como simplificar mucho la vida para alguien. Yo estoy de acuerdo que sí, que todo se va modificando. Y si mi hija no quiere casarse, no quiere tener hijos, quiere irse por el mundo a viajar, está bien, es su vida y es tomar sus decisiones. Pero como padre decir como que se case y de ahí que vuelva y yo le sigo manteniendo y yo sigo pagando. Esto no es como facilitarle demasiado las cosas y no sé, no darle la responsabilidad. Porque es lo que decía aquí, o sea, si estás tomando la responsabilidad de adquirir este compromiso, pues también tienes que tomar otras responsabilidades que van de la mano con esto. No como tan sencillo de vaya, sí, cásese y después regresa y yo le sigo manteniendo. Entonces, ¿cómo, cómo? Es eso lo que yo decía, siempre y cuando esta decisión sea en pos de una pareja y no en un beneficio individual, podría funcionar, sería funcional. Pero si vemos que claramente es la conveniencia de uno de los dos, por ejemplo, pensemos apego. Ella se casa y no quiere separarse porque no quiere dejar de vivir con sus papás, no porque le mantengan, sino porque le cuesta separarse el apego. Es un beneficio individual, no estamos pensando en pareja. Si él se casa y quiere pasar con los papás por ahorrar, porque le mantienen, etc. Es una necesidad individual que no piense en la pareja. Este es un tema bien profundo porque lo estaba revisando y es llegar al punto de esta decisión tiene que sostener una pareja y no tener un beneficio individual. Entonces, es bien complicado llegar al punto en donde, a ver, ¿cómo no puede ser conveniente individualmente y a la vez pueda sostener una pareja? Yo creo que hay que ver el vaso medio lleno siempre, ¿no? Porque en todo caso se hace esto de, ¿cómo era apart? ¿Cómo era? Living apart. Living apart. Muy bien. Póngase que se hace. Living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. Póngase, póngase que se hacía poliamoroso y decía, papi, papi, voy a ser poliamoroso y le llega a su hija con cuatro maridos. A vivir en la casa de los papás. Claro. No vale, ¿no? O su hijo a vivir con cuatro esposas en la casa del papá. No vale tampoco, ¿no? Pero también yo considero, y quizás aquí teniendo las nuevas generaciones, también teniendo aquí un especialista que ha visto pues también en temas familiares, el tema del matrimonio también se ha vuelto un contrato que no está tan favorable y lo digo por general lo que veo yo en las redes sociales, no está tan favorable para los hombres, ¿sabes? Es como que no se ha vuelto tan favorable para un matrimonio que antes era como digamos, sí, un contrato de la vida, de amor y todo eso, pero hasta inclusive le decimos, mira, siento que este contrato que es un matrimonio no está siendo favorable o siento que está complicado, entonces prefiero no meterme en eso. ¿Qué opinas tú al respecto? Que, a ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué matrimonio sea o no favorable? O sea, que ese matrimonio decían como que, a ver, mire, yo me caso y todo el tema para hablar para los hombres, porque claro, si hay un divorcio, pues el hombre se va de la casa, muchas cosas así, entonces los hombres no están viendo como un contrato favorable o guitativo el tema de un matrimonio, entonces dicen, no, no saben qué, siento que siempre te acaben, estoy poniendo la soga al cuello. Así lo están viendo los hombres, digo yo, en redes sociales que he visto. Claro, a ver, el tema es que para casar tienes un montón de opciones, ¿no? Tienes casarte con los bienes separados, tienes unión libre, o sea, tienes muchas, y este es uno de las muchas opciones de matrimonio. Ahora el problema es los hijos, ¿no? Porque a la larga, esto no, dices, hablas un montón de cosas con respecto a que vivir separados y todo, pero la sostenibilidad y el sentido de pertenencia de los hijos no está en este estudio. Entonces, esto es sin hijos. Pero como respondiendo a la pregunta, puedes tomar cartas previas, o sea, sabes que yo no me siento, siento que me voy a perjudicar si me divorcio, entonces hago acuerdos prenuciales, o encuentro una manera sana, que yo pueda sostener una relación a largo plazo, porque nadie se casa para separarse. Claro, no, claro. Es que esa es la intención. Pero lo triste es que los divorcios van en aumento, o sea, creo que son más divorcios que matrimonios. Porque a la larga no son premeditados, o sea, no son pensados bien, porque solo nos conectamos a veces desde esta química de dopamina, que me siento conectado, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y después el vagón. Y después cuando ya todo se estabiliza, te das cuenta que es una mala decisión. Y también desde las necesidades o las carencias que tenemos, ¿no? Tomamos esas decisiones sin habernos tratado antes y decir, a ver, estoy tomando la decisión porque en realidad quiero casarme, o porque nunca tuve un padre y quiero que alguien me proteja. Entonces la verdad es que para tomar una decisión ya de casarse, sí se tiene que tomar en cuenta ciertas cosas. Creo que es importante, jefecita, ¿sabe qué? Aquí también hacer una pregunta del día de, ¿es bueno vivir con los suegros? No es bueno porque ¿cuánta gente nos ha escrito referente al tema? Aquí dice, no tiene mucho que ver, pero nos habla de esto. Miren, dice, no me pongan en pantalla, por favor. Y dice, yo pienso que es bonito estar casados y vivir juntos, pero sí, lejos de la suegra. Y esto fue el primer mensaje, han habido muchos. Ya que nosotros construimos el segundo piso y mi suegra debe decidir que mi hijo ha cambiado, que ya no es cariñoso y que no, que bueno, simplemente el hecho cuando llega del trabajo, pasa saludando, sube y ya quiere que se quede en la casa. Lo que nos dice es que espera tener la posibilidad de construir una casita. Así que jefa, yo creo que tenemos que hablar también sobre este tema. Y también con un especialista. ¿Está bien quedarnos viviendo donde nuestros suegros, donde nuestros papás? ¿O de verdad el casado, casa quiere o vivir cerca, vivir lejos? ¿Cómo se tiene que manejar también esta relación? Creo que sí sería bastante interesante porque jefecita, mucha gente ha hablado al respecto. Si va construyendo los suegros, arriba de los suegros, por lo menos en el cuarto piso, pero no arriba, y por lo menos arriba, el último. Última, para ir cerrando ya el tema, sería importante como último mensaje, no sé, para los padres o para los chicos, para tomar una decisión de casarse. Ok, creo que todo lo que se trabaja en pareja, todo lo que se haga en matrimonio y sea consensuado está bien, va a ser funcional. La recomendación es que hagamos un prematrimonial para ver si es que en realidad va a ser funcional a largo plazo. En terapia puedes ver eso, puedes ver como un simulador si es que en realidad podemos funcionar en esta manera y que también revísate en terapia, ¿no? Antes de casarse es clave que tú puedas resolver tus afectos, tus apegos, emociones, traumas, porque casarse no soluciona eso, porque a veces pensamos, ya no me voy a sentir nunca más solo y me caso y me siento muy solo o muy sola. Entonces, vayamos a terapia, hagamos prematrimonial y lleguemos a consensos en pareja. Pablo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, jefa, no te comas todas las galletitas que ya veo que te estás comiendo por allá. Gracias.